Tengo o no tengo razón, hermano. Díselo. Te sientes feliz, ¿verdad? En este infiel día de mi mujer. Un día para perpetuar tu memoria. Este es un pueblo, hermano, que nunca te ha olvidado. Los tuyos, bueno, los tuyos. Vamos a hablar de los tuyos. Llegó el momento de hablar de ellos, hermano. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Por tu viejita adorada. La que nunca se acostumbrará a vivir sin tu presencia. Sí, hermano. La que nunca se acostumbrará sin aquel Ricardo, portate bien. Ricardo, de mi temprano. ¿Te acordáis, hermano? Oh, qué tiempos aquellos. ¿Te acuerdas, hermano, cuando tú lavaste mi gaita? La gaita a las madres. Que los domingos, los segundos domingos de mayo, un día de la madre, salíamos todos los del conjunto gaitero, los cardenales, a llevarle desde las doce de la noche una serenata a las madres de todos los miembros del conjunto. Y amigos del conjunto. Y comenzábamos por ella, mi madre. Y le cantaba, madre solo hay una, que merece la fortuna de toda la humanidad. Madre, es sol y luna, mujer como ella ninguna pureza, amor y bondad. Fue para ella, Ricardo. Que en paz descanse. Y seguíamos la ronda. Y llegamos en la casa de tu vieja. Y la casa de la vieja de Douglas, de Pedro Suárez, de Remache, del Otto. Y así seguíamos la ronda gaitera. Y seguíamos, y amanecíamos. El sol nos daba en la espalda. Hoy, hermano, tu viejita, dirigirá sus pasos como un autómata hasta el cementerio para regar con lágrimas tu tumba y dejar en ella la flor del recuerdo. Hermano, ¿por qué no cantas a ellas y a todas las madres del mundo, mi gaita? Tú gaita a las madres, como lo solíamos hacer cuando llegaba el segundo domingo de mayo consagrado a ellas. Anda, hermano, anda, anda, anda. Las madres de tu pueblo esperan. Cántales, cántales, Ricardo. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, es la estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, es la estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Madre, tú solo hay una, eres la fortuna de toda la humanidad. Madre, tú solo hay una, no hay como haya ninguna, tú eres la bolivosa. Madre, tú solo hay una, me mereces la fortuna de toda la humanidad. Madre, tú solo hay una, no hay como haya ninguna, tú eres la bolivosa. Yo te ruego en este canto, virgen de Chiquinquirá, que me guardes a mamá que la cubra con su mano. Yo te ruego en este canto, virgen de Chiquinquirá, que me guardes a mamá que la cubra con su mano. Madre, tú solo hay una, eres la fortuna de toda la humanidad. Madre, tú solo hay una, no hay como haya ninguna, una, tú les vamos a encontrar. A las madres de este mundo, les voy a hacer un altar, un cielo por pedestal y por sirio el catatumbo. A las madres de este mundo, les voy a hacer un altar, un cielo por pedestal y por sirio el catatumbo. Madre, tú solo hay una, eres la fortuna de toda la humanidad. Madre, tú solo hay una, no hay como haya ninguna, tú les vamos a encontrar. Madre, tú solo hay una, eres la fortuna de toda la humanidad. Madre, tú solo hay una, no hay como haya ninguna, madre, tú les vamos a encontrar. Madre, es palabra de amor, madre, es grito de agonía, madre, no expresa el rencor, madre, es vida y poesía. Madre, es palabra de amor, madre, es grito de agonía, madre, no expresa el rencor, madre, es vida y poesía. Madre, tú solo hay una, eres la fortuna de toda la humanidad. Madre, yo soy luna, no hay como haya ninguna, tú les vamos a encontrar. Madre, tú solo hay una, eres la fortuna de toda la humanidad. Madre, yo soy luna, no hay como haya ninguna, tú les vamos a encontrar. Madre, tú solo hay una, tu humildad, era el emblema de la complacencia. Madre, sigamos, sí, sí, ya voy a hablarte de todos ellos, de tu esposa, tus hijos, tus hermanos, de tus amigos, de todos ellos, quienes nunca te han olvidado. Tu esposa, tus hijos, tus hermanos, voy a hablarte de ellos. Hoy es tu día, hermano, hoy es el día del gaitero, y así el pueblo todo lo celebra. Sí, hermano, hoy, Teresita, tu dulce Teresita, y tus hijos, vivirán tu presencia, hermano. Y qué orgullo se sentirá en el pecho de Ricardito, pero sí, hermano, qué orgulloso se sentirá Ricardito cuando en la plaza del gaitero, ah, hermano, porque también tenemos plaza. Sí, sí, en esa plaza, cuando lo anuncien para que cante y demuestre que por sus venas corre un torrente de sangre que a su paso dice gaita, 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 porque este año, hermano, tu hijo, Ricardito, grabó con el saladillo de tu hermano Ramón Quintero un tema que pertenece a William Atencio, el baúl de los recuerdos. Y qué recuerdos, hermanos, qué recuerdos. Eso, don Miguel, ese baúl que tú también conociste. Y cuando lo anuncien para cantar, tú estarás con él cantando. Sí, sí, hermano, tú estarás con él cantando cuando digan y ahora Ricardito Aguirre canta el baúl de los recuerdos. Digo, quiero que vos me cortes maldito en ese mí Maraca y bola de poeta y barro a la que vos tanto queréis Lo mío como no me acuerdo porque con mi me detení para hablar tendré que abrir el baúl de los recuerdos. Son veros un papro de lino blanco bastón y leóncina y en aquel baúl borrado de tulgo la campanita no sé que mi no sé que mi no sé que mi no sé que mi la campanita Paso de vino blanco, bastón y leoncina, y en aquel baúl borrado de polvo la alcamparina. Lo sé que mi viejo, garraje a mi izquierdo, y me dijo así, y va a prender que es un libro abierto. Yo me recupo a fruterino blanco, bastón y leoncina, y en aquel baúl borrado de polvo la alcamparina. Lo sé que mi viejo, garraje a mi izquierdo, y me dijo así, y va a prender que es un libro abierto. Es de flujo arrugado de vino y esos tirantes de goma, eran las pintas de otorán, pozo mero botalino, pero un pavo de pozo y de gato bailaban los ricos de moda, la foto de la señora, es de pobo y la Ricardo. Yo me recupo a fruterino blanco, bastón y leoncina, y en aquel baúl borrado de polvo la alcamparina. Yo me recupo a fruterino blanco, bastón y leoncina, y en aquel baúl borrado de polvo la alcamparina. Yo me recupo a fruterino blanco, bastón y leoncina, y en aquel baúl borrado de polvo la alcamparina. Sí, hermano, Ricardito, cómo va creciendo vertiginosamente, devorando el tiempo para irse en pos de tus pasos, hermano. Va siguiendo tus pasos, allí lo tienes. Te sientes orgulloso de él, ¿verdad? Ah, y la primera vez que grabó, dijiste, no quiero, gaitero. Ah, pero de tal pavo, tal actía, yo te dije, ¿te acuerdas, hermano? Cómo pasa el tiempo, hermano, cómo han ido creciendo los hijos. Esos hijos que te recuerdan día y noche, noche y día, más hoy, día del gaitero. Esta noche, hermano, en la plaza del gaitero, ¿sabe dónde queda? Allá frente a la plaza de toros, hermano. Se reunirán aquellos que te acompañaron en más de una parranda, en más de una noche, en más de uno de esos amaneceres de Ricardo. Sí, ¿sabe quién estará allí? Bueno, tu inseparable Jairo Gil, el poeta de la Virgen, aquel de la Reina Morena. Aquel que te acompañó a ver salir el sol frente a la Basílica, los 18 de noviembre. Y queda temo obligado, todos los 18 de noviembre. Y sigue todavía, cuya la inspiración a Jairo y le canta a su Reina Morena. ¿Cómo te recuerda él, hermano? Y junto con él, el salabillo entero. Este año, hermano, Jairo, ha traído una de esas cosas que se sienten profundamente. Llevarle una serenata a la mamá. Oh, hermano, qué hermosa. Escúchala. Porque yo aquí le traigo a mamá esta gaita sabrosa y suleada al compás de una hermosa mañana que sabe a la música de Navidad. Porque yo aquí le traigo a mamá esta gaita sabrosa y suleada al compás de una hermosa mañana que sabe a la música de Navidad. Con Serena Tartuliana yo formo la guachapita pa' cantarle a mi viejita esa gaita soberana que siempre me espera con las bañanitas con más loquitas del café y el panorama. Con Serena Tartuliana yo formo la guachapita pa' cantarle a mi viejita esa gaita soberana que siempre me espera con las bañanitas con más loquitas del café y el panorama. Con más loquitas del café y el panorama. Cuando llego hermano de gaitear toco el cuatro junto a la ventana porque el teque en la freca mañana la música nuestra le gusta escuchar. Cuando llego hermano de gaitear toco el cuatro junto a la ventana porque el teque en la freca mañana la música nuestra le gusta escuchar. Con Serena Tartuliana yo formo la guachapita pa' cantarle a mi viejita esa gaita soberana que siempre me espera con más loquitas del café y el panorama. Con Serena Tartuliana yo formo la guachapita pa' cantarle a mi viejita esa gaita soberana. que siempre me espera que siempre me espera por las mañanitas con más loquitas del café y el panorama. Con más loquitas del café y el panorama. y aquí digo con mi fresca voz y esto es algo que me maravilla los domingos con velo y mantilla va la misa de ocho de San Juan de Dios. Y aquí digo con mi fresca voz y esto es algo que me maravilla los domingos con velo y mantilla va la misa de ocho de San Juan de Dios. Con Serena Tartuliana yo formo la guachapita pa' cantarle a mi viejita esa gaita soberana. Que siempre me espera con más loquitas del café y el panorama. Con Serena Tartuliana yo formo la guachapita pa' cantarle a mi viejita esa gaita soberana. Que siempre me espera por las mañanitas con más loquitas del café y el panorama. Con más loquitas del café y el panorama.